Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal. En el día de hoy espero que me acompañes a conocer todos los detalles de la telenovela El Amor Invencible, lo que veremos para la siguiente semana. Acompáñame y no te pierdas absolutamente nada. Vemos como Romeo, el nuevo personaje, intrigó bastante a la señorita Erika, mejor conocida como Kika. Kika se le metió por los ojos a Romeo, lo enamoró y lo engatusó como una joven cualquiera. Ahora es donde Kika se lo va a besar y Romeo sin pelos en la lengua le dice claro y pelado, tú lo que quieres es que te bese. Vemos como la señorita Anahú va camino hasta donde está Romeo pero unos chicos muy atrevidos la detienen y le comienzan a acosar. Leona aparece como toda una leona defendiendo y sacando las garras por sus hijos y ella ahora mismo está muy emocionada porque piensa que Anahú es su niña. Vemos como Rancés obliga a su Camila a comenzar a caminar aunque ella no pueda o aunque no esté dispuesta aún. Él dice que como ella está recibiendo terapia ella debe de caminar sí o sí. Vemos como Leona comienza a hablar con David y David le dice muy bien que Camila lo besó. Ella le dice que lo más probable Camila lo hizo porque no tiene amor por nadie y que nadie la quiere y que además ella es una mujer casada y debería de respetarse. Pero vamos a ver cómo Calisto va a sobrepasar los límites y comenzará a grabar a Lola sin su consentimiento. Aparte que le dio una bebida y le dio algo metido dentro de esto para que ella no estuviera en sus cabales, para que no estuviera en sus cinco sentidos y así abusar tristemente de esta jovencita. Esta jovencita en busca de fama y de dinero hará hasta lo imposible por tal de tenerlo.